Terrible lo que está pasando en Olón, Oloncito. El presidente Novoa con una prepotencia descomunal, con tanques militares, con el GOE, con toda la fuerza del Estado, quiere imponerse ante el pueblo ecuatoriano por su negociado inmobiliar que tiene junto a su esposa Lavinia Balbonesi. Algo que los comuneros de Oloncito no van a permitir. Se han trepado los árboles y están en vigilia las 24 horas del día para impedir semejante sinvergüencería. Esto ha sido criticado incluso por los medios de derecha, Ecoavisa, Carlos Vera, entre otros personajes que usted fácilmente se puede imaginar. ¿Qué hay detrás de todo esto? Amigos, están involucrados diferentes ministros. Luque, Valencia, la ministra Rubia, que a la semana se ha descubierto, mandó inmediatamente el papeleo para que la señora Balbonesi pueda emprender su negocio inmobiliar en una zona protegida. Y según se sabe por medio de Roberto Palacios, ella quiere ocupar el 70% de este territorio. Sí amigos, el 70%, algo descomunal. Esto no pasó ni siquiera con Moreno, ni con Lazo, una prepotencia como nunca antes vista en estos últimos años. Y de eso se han dado cuenta los propios noboístas y los propios lazistas que quedan. Y también los morenistas que apoyan a Daniel Novoa. A continuación les quiero dejar un video de lo que está pasando, una explicación breve sobre este tema. Veamos. Es impresionante. Se los juro que estaba pensando en las 10.000 maneras de poder hacer este video. Y de entre todas las posibilidades, no hay ni una que no tenga nada que ver con insultos y peyorativos y frases malsonantes. Para este inepto y este animal que tenemos de presidente, ya sobrepasaron los límites. Sobrepasó los límites hace rato. Pero me voy a calmar. Me voy a informar de ciertas cosas. Que seguro estoy, ustedes como abogados o estudiantes de leyes o personas conocidas acerca de la ley, sabrán perfectamente. Y si no es así, para eso estamos nosotros. Para eso estoy yo aquí, para dar ese soporte y esa información. Y esperen un momento, antes de que salgan las cotorras nuevamente a decir, oh Lupino ha sido correísta. Señoras y señores, olviden ya a esa persona. Aquí no tiene nada que ver. Esto es cuestión de honor y de dignidad. Nosotros somos ecuatorianos. Estamos hartos de que nos vean la cara de idiotas. Porque no lo somos. Así que silencio, que Lupino va a hablar. ¿Qué es el tráfico de influencias? El tráfico de influencias es una práctica ilegal en la que una persona, aprovechando su posición o sus conexiones dentro de una administración pública, intercede de forma indebida o ilegal a favor de intereses personales de su familia o allegados. Este delito se fundamenta en el abuso de poder o influencia para alterar decisiones que deberían de tomarse en base a criterios objetivos y legales. Ahora bien, ¿dónde se regula en el Ecuador el tráfico de influencias? Este se encuentra regulado principalmente en el Código Orgánico Integral Penal. Ahora, agarra la pluma y toma nota. En el artículo 285 establece que será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, quien, aprovechando su influencia, su conexión o su intromisión en el servicio público, obtenga una resolución que le genere un beneficio personal o a terceros. Cuando hablamos de beneficio personal me refiero a beneficios económicos también. Correcto. Esto es lo que está estipulado en la ley. Aquella ley que este animal dice querer proteger, que respeta y que ahora sí en adelante todos los corruptos van a ir presos y que no tendrá reparos en meterlos a la cárcel cuando sean descubiertos en delitos. Este es exactamente un delito. ¿Qué está esperando para meterse preso él mismo? Señoras y señores del Ecuador, me aterra y debería a ustedes también causarles mucha preocupación. A este individuo le hemos confiado nuestra seguridad. Es algo inconmensurable, algo indecible. Este, este inepto, esta gente, son los mismos que están vociferando a diario de los prófugos y de los delincuentes que andan huidos. Estos delincuentes viven en este país y son parte de la presidencia del Ecuador. Son peores que un delincuente con Tomás. Sí, yo sé perfectamente que me van a decir, Lufino, pero las especies, los manglares. Entiendan una cosa, señores y señoras. Más allá de hablar sobre atala del manglar y es un delito talarlo, o si se está comiendo emparrillada todas las especies en peligro de extinción, aquí lo que debería preocuparnos es el proceder de este tipo. Hay tanques de guerra, miembros del GOE cuidando la obra y que se ejecute. ¿Dónde está el peligro allá? Todo ese despliegue militar y policial, las fuerzas de seguridad que deberían estar en teoría cuidando las ciudades que tanto vociferan cuidar, están allá con nuestros recursos. Mientras tanto, todos los días matan, violan, extorsionan, secuestran, roban. En Guayaquil, Quito, Machala, Babaoyo, Cuenca, y la lista es larga. Esa es la realidad del Ecuador, señores y señores. Señores y señoras del mundo, tenemos a un podrido de presidente en el Ecuador. Lamento tener que admitirlo. Desde luego, esto claramente evidencia el abuso de poder, de la compra y la venta de un espacio que está declarado en conservación, en beneficio de su propia esposa, de su mujer. En contubernio, por supuesto, como un entramado cual mafia, la más furulenta, está la señora Palencia, está Roberto Luque, está la presidenta del movimiento ADN, la ministra de Ambiente, inepta de primer nivel, corrupta por excelencia. Y todo ese gabinete ministerial que lo único que han hecho es ponerse de acuerdo para usurpar tierras que claramente están declaradas como zonas protegidas, al más puro estilo de una mafia de poca monta. O a los atracios. Eso es lo que son. Grandísimos hijos de PUC, para esto sí se han puesto de acuerdo. Para robar, para hacer cosas ilegales. Es impresionante. Espero que pronto el mundo se entere y los enjuicien. Es ahora que deberíamos ponernos todos de acuerdo y alzar la voz ante esta porquería que está constituyéndose como gobierno del Ecuador. ¿Dónde están todas las personas que defienden este gobierno a capa y espada? Desagradables por demás. Y cuando llegan a ser presidentes, asambleístas o algo, no sirven para un carajo. ¿Por qué lo hacen? Y yo les decía, porque en la política ellos tienen forma de seguir haciendo dinero. Y me decía, pero ¿para qué? ¿Por qué quieren seguir haciendo dinero si tienen mucho dinero? Y yo les decía, porque para ellos nunca, nunca va a ser suficiente. Cuando me enteré de esta noticia lo hice por redes sociales. Porque sí, no salió en las noticias, no salió en los medios tradicionales. Y me enteré, justamente así, en esta conversación de amigos. Dije, no puede ser, no pueden ser tan descarados. Y dije, bueno, vamos a ver quién realmente es la empresa. Que ha estado atrás de este complejo de edificios y demás cosas. Sí, en esta reserva, en Olón. Lo cual también es una afectación ambiental. Pero resulta que tienen permisos. Y una semana después de la posición de Novoa, se entregaron los permisos ambientales a esta compañía. ¿Difícil de creer? Pues no, es la realidad. Ahora, ¿de quién es esta compañía? Esta compañía tiene un nombrecito muy particular. Y lo tengo anotado, porque lo revisé. Y se llama Vinacin, S-A-S. Sí, Vinacin con Z, S-A-S. Busquen quién es la principal accionista. Y van a descubrir que es una niña a la que le gusta que resuelvan. Sí. La misma Lavinia. Ella es la principal accionista de esta empresa. Interesante, ¿verdad? Pero todo proyecto inmobiliario, todo proyecto como tal, tiene que tener estudios. Coincidencialmente, estos estudios son de una compañía que también tengo anotado el nombrecito. Porque también la verifiqué. Sí, en la super de compañías no es tan difícil. Y resulta que es geosísmico. Y cuando ves quién es el principal accionista, te encuentras con que es un ministro que actualmente está en funciones. De apellido Luque. Sí. No le suena. Sí, la crisis energética salió una ministra a la cual denunciaron por un sabotaje que después los mismos funcionarios de Selec dijeron es imposible abrir las compuertas como dice el gobierno. Pero salió a robo por esta denuncia que me parece extremadamente maliciosa, por así decirlo. Y entró un ministro apellido Luque también a encargarse de ese sector. Resulta que geosísmica, mis queridos amigos, tiene como principal accionista a nuestro querido ministro Salvador, que tiene varios ministerios ahorita encargado, de apellido Luque. Sí, ellos fueron los que hicieron los estudios para la compañía Binacin, que es la que actualmente está deforestando el manglar en Olón y está atrás de este proyecto inmobiliario turístico que quieren hacer. Que es de la principal accionista, nuestra primera dama. Le quedó lindo, mi querido Novita. Mis queridos amigos, ya esto no se trata de derechas, izquierdas, de cartones o no. Esto de aquí, no solamente que existen varios tipos penales que se podrían investigar, como tráfico de influencias, entre otros. Sino que ya descaradamente se están metiendo con la gente. Ya esto no se trata de partidos políticos. Esto se trata del ecosistema. Esto se trata de la gente que en esa reserva, en esa comuna, ha sido desalojada violentamente con policías y militares. Esto se trata del poder aplastando hermanos nuestros. Esto se trata de lo que siempre se trató para ellos. Llegar al poder para seguir posiblemente enriqueciéndose. Esperamos las explicaciones del caso. ¿Ustedes creen que las van a dar? Yo no. Yo solo espero que esta vez Novita, que es un hombre que resuelve, resuelva. Soy Sergio. Y bueno amigos, de momento eso ha sido todo. Más tarde saldrá más información, lo espero. Suscríbase y sígane. ¡Gracias!